Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Recuerda que estamos siguiendo un curso para seros auténticas máquinas de las ecuaciones de primer grado. Bueno, vamos a empezar, vamos a subir, girar nuestro nivel de dificultad y vamos a empezar con las ecuaciones de primer grado con paréntesis. Bueno, como siempre, vamos a ver los pasos que vamos a seguir. Paso 1. Se eliminan los paréntesis. Vale, finiquitamos los paréntesis. Lo primero, flaca, fuera paréntesis. Lo segundo, el 3 y el 4 es lo que hacíamos antes. Se transponen los términos, es decir, pasamos las x para la izquierda y lo que no tenga x, los números para la derecha. Paso 3. Operamos los términos y por último despejamos la x. Pues venga, tenemos aquí cuatro ecuaciones bien bonicas. Venga, vamos a por ellas. Venga, empezamos. Primero, eliminamos los paréntesis. Sería 3x más. Entonces tenemos un 2, importante, que está multiplicando delante de un paréntesis. Entonces tiene que multiplicar a este de aquí y a ese de ahí. Vale, entonces sería 2 por 4, 8. 8x. Vale, y luego 2 por menos 1, menos 2. Bien entendido. 2 por 4x son 8x y 2 por menos 1, menos 2. Vale, igual a x más 18. Bueno, ya hemos finiquitado, hemos hecho el primer paso. Hemos eliminado los paréntesis. Bien, ahora lo segundo, transponemos los términos, las x para la izquierda y los números para la derecha. Sería 3x más 8x. Esta x está de este lado sumando. La pasamos para el otro lado restando. Vale, y este 2 que está restando, lo pasamos para el otro lado sumando. Entonces sería 3 más 8, 11, menos 1, 10. ¿10 qué? 10x es igual a 18 más 2, 20. Vale, bien. Y ahora despejamos la x. El 10 está multiplicando, el 10 pasa dividiendo. Entonces quería 20 entre 10, que nos da 2. Bueno, 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 bueno. Este lo hemos clavado. Venga, muy bien. Venga, vamos a por el siguiente. Venga, que estamos en rachas. Estamos calientes. Venga, 2x. Bien, lo primero que hacemos es eliminamos el paréntesis. Entonces este 5 multiplica al 3x y este 5 multiplica al 1. 5 por 3x, 5 por 3, 15. 15x, vale. 5 por menos 1, menos, y 5 por 1, negativo, menos 5. Igual a x, menos 13. Ya hemos eliminado los paréntesis. Ahora transponemos los términos. Las x a la izquierda y los números a la derecha. 2x más 15x, menos x. Este x que está sumando. Ojo, cuidado. Daros cuenta de lo que digo yo siempre. Lo que está haciendo el término es lo que está delante. Aquí no hay nada. Luego hay un más. No lo que está detrás. Yo miro adelante. ¿Qué hace esta x? Está sumando. Luego pasa para el otro lado, restando. Mucho cuidado con eso, que hay un clásico error. Entonces sumamos 12 más 15, 17, menos 1, 16x, es igual a menos 13 más 5, que son menos 8. Y ahora el x lo queremos dejar solito. El 16 está multiplicando. El 16 pasa dividiendo y me queda menos 8 partido entre 16. Que si simplificamos me queda menos 4 partido entre 8. Podemos simplificar. Menos 2 partido 4 igual a menos 1 medio. Bueno, 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 que este lo hemos clavado, pero totalmente. Bueno, voy a ponerme un muy bien, bien grande. ¿Bien entendido? ¿Sí, seguro? Pues venga. Ahora os toca currelar un poco a vosotros en casa. Quiero que me hagáis esos dos y luego en el siguiente vídeo me hagáis. Sergio, 2 de 2, soy una semi-máquina. Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!